¿Alguien me puede decir dónde estoy? ¡De vuelta, Zaglaski! ¡Estás de vuelta en tu casa! ¡Bienvenidos a... Recuerda, Super Máxima Seguridad, Super Max! Aislada de la civilización, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, emplazada en un océano de sal, se encuentra la famosa cárcel de la Efteria. Hace 10 años, cientos de reclusos murieron en el sangriento motín aquí ocurrido. Este santuario del horror, hoy es recuperado por la televisión para sorprendernos con el juego más extremo. Sí, queridos televidentes, nos hemos venido hasta el Efteria para mostraros el escenario de lo que va a ser el show mundial más importante de la televisión. Super Max, el reality que va más allá de todos los límites, donde la resistencia física y psicológica de sus participantes será puesta a prueba en un show nunca jamás visto en el aire. Super Max. Ocho desconocidos perderán su libertad y pondrán en riesgo su vida por el gran premio. Un millón de dólares. La victoria, la fama y finalmente, la libertad. Super Max. Con la conducción del legendario Orlando Zavzlowski en su esperado regreso a la televisión mundial. Máxima, 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 super, super seguridad. Sí, comenzó el show, amigos. Comenzó Super Max. Mmm, emoción asegurada. El cautiverio los convoca. El show está por comenzar. Los oigo respirar. Puedo ver sus rostros aún cubiertos. ¿Quiénes son? ¿Qué temen? ¿Qué esconden? ¿Qué buscan? ¿Qué nos mostrarán? Vamos a descubrirlo en este mismo momento. Mercurio Salgado. Anette Eijon. Muriel Santa Lucía. Sunny Deys. Cholo Bernaza. Pamela Dalmaso. Rex Pardo. Y por último, Sandro Tifón. Ocho desconocidos que van a convivir por primera vez aquí. ¿Estarán preparados para competir en este brutal injusticiero show televisivo? Yo, Orlando Zavzlowski, voy a observarles todo el tiempo. Voy a ser el carcelero de estos reos. Voy a estar trabajando sobre ellos hasta corregirlos. Gracias por elegirme. Gracias por elegirnos. Gracias por elegir Supermax. Super máxima seguridad.